Aplausos Disculpame una preguntita, ¿de qué color está el bombillito? Rojo, gracias, muy amable Rojo, gracias, muy amable Un saludo, gracias, muy amable Un saludo, gracias, muy amable Un saludo Gracias por ver el video. 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 Estamos en nuestras calles y ciudades, haciendo los desplazamientos importantes para conocer las diferentes regiones que integran nuestro país. A ellos con las motos Suzuki, con las motos BMW, con las motos Yamaha, gracias por estar aquí, deleitándonos y mostrándonos el potencial de sus extraordinarias máquinas en el municipio de Miracachá. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.